Hola mi gente, estamos aquí, Domingo de Bronx, este es el video DJ QPC Vamos a una movie, vamos a ver lo que hay, porque supuestamente está de pleno Si tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar, de aquí, de aquí Un pedacito a cada nema, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Me gusta estar rodando porque amas a él Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón No tengo miedo de decir adiós Gracias.